corrupción en el metro de bogotá investigaciones salpican algunos verdes entre ellos claudia lópez y angélica lozano desde el principio de su carrera claudia lópez se ha presentado como una mujer que lucha contra las injusticias y la corrupción pero en los últimos años la aceptación por parte de los colombianos ha disminuido esta semana el mundo de la política colombiana de nuevo se ha visto sacudido por la revelación de unas comprometedoras conversaciones entre un ex empleado del ministerio de transporte llamado josé joaquín silva ardila y un ciudadano de origen chino identificado como don el escándalo se refiere a un expediente secreto sobre posible corrupción en el proceso de construcción del metro de bogotá la cual puede considerarse como la mega obra más importante en la historia del país en un informe especial presentado por la revista semana se da a conocer que entre enero y marzo de 2022 justo antes de las elecciones para el congreso se realizaron una serie de interceptaciones de las cuales se revelaron conversaciones sobre el presunto pago de coimas por más de 10 mil millones de pesos de los cuales aparentemente 6 mil millones habrían sido destinados para el apoyo de campañas políticas del congreso un favor que tendría como precio favorecer la ubicación de contratos para la construcción del metro aunque los casos de corrupción en colombia a lo largo de los años se han venido normalizando y ya parece en paisaje en este caso lo que es sorprendente es que en los documentos se menciona la alcaldesa la capital claudia lópez y a su esposa la senadora angélica lozano debido a los altos indicios de corrupción que tiene este proyecto y en especial este caso la fiscalía remitió el caso de alas a la instrucción de la corte suprema de justicia puesto que en el documento también se menciona a congresistas del partido verde quienes es importante recordar gozan de puero parlamentario conjunto de privilegios o excepciones jurídicas que tienen una persona el ex empleado del ministerio josé joaquín silva ardila hasta ahora ha sido el centro de investigación ya que al parecer tenía acceso a información privilegiada del proyecto entre ellas los privilegios de contratación y adjudicación del contrato para la construcción del metro de bogotá en medio de las conversaciones evidencia que ardila conoce de manera profunda el tema pues lanzó un dato crucial para la investigación en lo que está haciendo lo siguiente le está girando desde china seis mil millones no sé cuántos dólares para la campaña del congresista porque está moviendo mucho dinero con la cosa esa del congreso eso es lo que observé y son dineros que giran de empresas chinas para que le den obras con el metro así lo demuestra la revista de investigación periodística por su parte el ciudadano de origen asiático conocido como don también desempeña un papel relevante en el escándalo para la fiscalía su importancia radica en que participó en posibles actos de corrupción relacionados con el metro de bogotá es tanta la importancia de los datos revelados hasta ahora que la fiscalía busca solicitar de manera inmediata la interceptación del teléfono del ciudadano extranjero don para seguir profundizando en el tema así como investigar el perfil financiero de silva ardila y la revisión de posibles movimientos de grandes sumas de dinero en transacciones financieras sospechosos además semana ha informado que las conversaciones interceptadas se revelan datos que siguen preocupando a los entes estatales de control debido a una llamada realizada el 7 de marzo de 2022 silva ardila menciona que los chinos habrían girado 6 mil millones para apoyar a la actual alcaldesa posiblemente para su campaña para el senado